La máscara, la máscara. Buenas, buenas. Vamos a pasar a hacer el baño. Ah, en el momento está cerrado. Este es un hogar público. Su nombre, perdón. Me llamo Concepción Moreno. ¿Y usted? Gracias. Y le estoy negando la entrada por órdenes, órdenes superiores. Que está cerrado para el público el baño. Pero este es un hogar público, ¿verdad? ¿Usted no va a ir al autobús? Si quiere que le hable a su policía. Sí, por favor. Muchas gracias. Gracias, te lo agradezco mucho. ¿Me está grabando, verdad? Sí, señor. ¿Y sabe usted que está violando mis derechos constitucionales? Si le quiere hablar a la policía, hablarle a la policía. No, lo que voy a hacer es que ahorita salgo yo de trabajar. ¿Qué? Y ahorita salgo. Me está negando la entrada. Porque me está grabando, ¿verdad? Sí, señor, con dos cámaras. En esto está en vivo. Ahorita 50 gente está viendo el video. La única cosa es que nos dieron orden de que está cerrado el baño al público. They're close to the public. The restrooms are close to the public. The restrooms are close to the public. Yes, sir. This is the city of McAllen bus stop. Okay. Okay. So, he cannot use the restrooms. Can't use the restrooms. No, no, no. Si te esperas, ahí te viene un supervisor. Ahí te los dejan entrar. ¿Ya viene o no? ¿Qué pasa? Ahí te viene un supervisor. Los dejan entrar. Está a Mr. Romo. I didn't answer. So, the restrooms are close? No, digas, lo sé. Thank you. Appreciate it. Pásale, vamos a pasar el baño. Can I have your name, sir? Arturo. Arturo, ¿qué? Olivares. Olivares. Voy a pasar. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you, guys. Muchas gracias.